Hola gente, pues seguimos en esto de los canarios Como me dijeron que cambiara a una frase un lema diferente Entonces ya no voy a decir tanto amigos Porque luego si me pico diciendo eso entonces Pues vamos a tratar un poquito de cambiar esa parte Y vamos a ver amigos, aquí tenemos un canario agata jaspe simple dilución rojo mosaico Que sería este de acá Como pueden ver el agata en las estrías están más diluidas Y vamos a hacer el cruce con un agata jaspe doble dilución rojo mosaico Si pueden ver la espalda de esta agata casi casi pierde la melanina ¿Por qué? Porque hay una doble dilución Este es un canario homocigoto y este es un canario heterocigoto Entonces, bien amigos, vamos con esta mutación, este cruce Vamos a ver qué es lo que nos da Vamos a pasar al cuaderno Por ahí un compañero me dijo que si podía hacer la manera A una manera diferente de hacer los videos Que no fuera en el cuaderno como en primaria Pero amigos, como les explico yo las mutaciones En un pizarrón me van a decir que parezco profesor Entonces, aquí se trata de aprender Ahora sí que yo lo hago tratando de enseñar lo mejor que se pueda De cómo es que se transmite la mutación No puedo ahora sí que buscar otra manera Porque se me complica más a mí Me lleva más tiempo y lo que trato es de que sea más rápido Este fin de semana no pude subir videos Entonces, me estoy tratando de poner al corriente Entonces, amigos, por favor, yo les pido de que me apoyen Viendo los videos Esa es la manera en que a mí me ayudan A seguir con esto de los canarios, ¿sale? Entonces, vamos a ver, amigos Dijimos que tenemos una gata Que va a ser jaspe Simple dilución Que es rojo mosaico Recuerden, esto yo lo pongo Para que lo identifiquen Pero como tal Cuando ustedes ven un canario O un cruce en algún lado Viene agata, jaspe Rojo, mosaico ¿Sale? La simple dilución es solamente para que ustedes Aprendan a identificarlo en el cruce del cuaderno Y vamos a cruzarlo Por un agata Jaspe Doble dilución Que dijimos que es un homocigoto Rojo Mosaico Bien, amigos Si es la primera vez que estás viendo mi video Te pido que veas los videos anteriores Ya subí más Sobre la mutación jaspe Para que me entiendas un poquito más Aquí el jaspe Dije que es un semidominante O un dominante incompleto Este método es parecido al del blanco dominante Entre comillas, amigos Porque aquí no hay gen letal como tal O si lo hay Pero de una forma diferente Entonces vamos A seguir Acomodamos XX para el macho XY Para la hembra Entonces Vamos a ver Aquí todos son agata Agata Y agata Acá no tiene nada Por lo tanto es vacío Y determina el sexo Dijimos que al ser semidominante Necesitamos que haya una copia del jaspe Por lo tanto Como es simple dilución Solamente hay Un jaspe Simple dilución De este lado Aquí hay un gen jaspe Y acá Al ser un canario O mozigoto Hay dos Entonces Aquí hay un jaspe Y acá hay otro jaspe Lo que quiere decir Que hay doble dilución Doble dilución De esta manera Van a representar Al jaspe doble dilución Bueno De la manera que ustedes gusten Pero yo la pongo así Para que no se hagan bolas Y me entiendan más rápido Entonces Vamos por el primer cruce Amigos Primer cruce Que va a ser este Que va a ser un macho Que va a ser Ágata Por Ágata Va a ser Ágata Entonces Aquí hay un Simple dilución Y acá tenemos otra copia De jaspe Por lo tanto Hay dos copias Va a ser un Jaspe Doble Dilución Sale Que va a ser Rojo Mosaico Seguimos con el siguiente cruce Amigos Aquí Tenemos Ágata Por vacío Va a ser Una hembra Que va a ser Ágata Tenemos una copia Del jaspe Y acá tenemos Otra copia Por lo tanto Va a ser un jaspe Doble dilución Rojo Mosaico Aquí Aquí Tenemos En este cruce Ágata Por Ágata Va a ser un macho Que va a ser Ágata Aquí Aquí no hay copia Pero Aquí si hay Por lo tanto Va a ser Jaspe Simple Dilución ¿Por qué? Porque aquí solamente Hay una dilución Una copia del gen Y aquí Es rojo Mosaico Entonces Hacemos el último cruce Que sería este Y tendríamos Una hembra Que sería Ágata Aquí no tenemos Copia de jaspe Pero aquí si la tenemos Por lo tanto Sería un jaspe Simple Dilución Rojo Mosaico ¿Sale? Este sería el cruce Amigos De un canario Jaspe Simple dilución Con un canario Jaspe Doble dilución Un 50% Y otro 50% Vamos a las imágenes Ya les dije Cómo se diferencia El canario Jaspe Simple dilución Y el canario Doble dilución Entonces Aquí obtendremos Un 50% De hembras O machos Ágata Jaspe Simple dilución Rojo Mosaico Y acá Un 50% De hembras O machos Ágata Jaspe Doble dilución Rojo Mosaico Esto lo van a ver Ustedes en el nido Desde el nido Lo van a notar Los simple dilución Salen más blanquitos Se ven más claros Y Digo Los doble dilución Y los simple dilución Salen más oscuros Entonces Ahí los van a distinguir Desde el nido Amigos Vamos a acomodar Los porcentajes Dijimos Que tenemos Aquí Uno Y dos Por lo tanto Es un 50% De Ágatas Jaspe Doble dilución Entonces son Homozigotos Rojo Mosaico Sale Como pueden apreciar Y como lo mostré En los videos pasados Aquí si se repite La copia Como son Semidominante No hay factor letal Como tal Y Más adelante Les voy a explicar En que parte Si hay factor letal Sale Este es el cruce Amigos Se los dejo Seguimos Con la mutación Jaspe Ahí les encargo Que revisen los videos Me echen la mano Un saludo a todos Y si es la primera vez Que nos ves Si te gustan los videos Suscríbete al canal De youtube La cría del canario MX O buscanos en facebook Como la cría del canario MX Y aves en general Un saludo Que estén bien Y ahí estamos